Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Valitor y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante de Fiendescender porque en Fiendescender hay unas armas que son muchísimo más difíciles de conseguir de otras y debemos de entender un concepto importantísimo en el juego que es el concepto de que nosotros tenemos que ir escalando, tenemos que ir creciendo y esto se hace progresivamente y a veces buscar atajos o dar grandes saltos no funcionan de la manera que queremos y díganmelo a mí que llevo dos días pegándome con un muro para conseguir una pistola llamada taladro de cuatro piezas en dos días he conseguido ninguna dado que tiene un 3% y además de tener ese 3% en matar a un coloso para conseguirla además de eso tengo que conseguir un amorfo que cuesta bastante farmearlo en cuestión de tiempo porque son misiones de oleadas en las que te tiene que tocar un amorfo determinado y qué es lo que ocurre, que en estas misiones de oleadas todavía no hay gente suficientemente crecida y suficientemente fuerte como para hacer las oleadas rápido, farmear los amorfos rápidos y poder ir al jefe e irle pegando a ese 3% hasta que te salga para ello hay una serie de armas en el juego que son mucho más fáciles de conseguir que tienen un proceso diferente y son las que yo les voy a recomendar hoy que suban inicialmente y ya con estas subidas que las subirán fácilmente ya apuntan hacia las otras la gente irá creciendo con el tiempo, tendremos gente más fuerte con la que hagamos matchmaking o nuestros amigos estarán más fuertes porque también tendrán estas armas y las tendrán subidas al máximo y las tendrán con los mejores atributos, etc. y listo entonces vamos a ver las 3 armas que son, también les recuerdo como medida introductoria y recuerdo que un arma, las armas ultimate son mejores que las armas sencillas y las armas básicas porque tienen una habilidad especial y les recuerdo que lo primero, lo más importante es conseguir que ese arma, inicialmente el arma ultimate llegue a nivel 100 lo primero es que llegue a nivel 100, ya saben que para llegar a nivel 100 tienen que utilizar el banquito que hay aquí, este banquito lo veremos en varias cosas rápidamente tienen que hacer una transmisión del arma, cogen el arma, por ejemplo esta, si estuviera en un nivel que no fuera a 100, hacen aquí, la suben con una bolita en este caso dorada y listo y la suben a 100, una vez que la han subido a 100, tienen que garantizar que tiene los atributos adecuados o sea, tienen que coger el arma, el reajuste de arma, coger un arma, por ejemplo, esta no porque esta tengo los mejores atributos del mundo mundial, fíjense, son unos atributos brutales los mejores, pero podemos coger por ejemplo este arma, que tiene unos atributos muy malos pero muy malos y hacen un reajuste, vale, yo hago un reajuste y me sale una lotería pim, pam, pum, con una serie más de atributos que bueno, este ha mejorado un poquito hay armas que tienen las tasas o los atributos los tienen más, vamos a decir, limitados por ejemplo, el daño básico no te lo van a dar, en un subfusil igual te lo dan a 10 o 12% pero en un refrasato te lo dan más bajo, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta bueno, ahora sí vamos a las tres armas que son las esenciales, las importantes que ustedes tienen que farmear, vale, las tres armas son las siguientes, la primera, la jaula del trueno la jaula del trueno es un subfusil, veámoslo si quieren para explicarlo rápidamente es un subfusil que dispara bastante rápido, hace bastante daño y cuando mata a un enemigo hay una pequeña área de eléctrica, una explosión de eléctrica, vamos a decirlo así una área de eléctrica, se activa, una onda expansiva eléctrica, se activa para hacer daño a la gente que está alrededor, si nosotros la vamos subiendo de nivel, yo la tengo subida de nivel una vez solo, la jaula del trueno, porque es la tercera que voy a subir, vale tiene un radio de 3 metros y medio y una tasa de activación de 70, cuando la suban al máximo esta va a tener una activación de 100, de 100, vale, y no me acuerdo ahora mismo del rango que tiene, pero el rango también aumenta en este arma, entonces, un arma fundamental y muy fácil de conseguir, ¿cómo se consigue este arma? ¿por qué es tan fácil de conseguir? bueno, tan fácil, entre comillas, pero desde luego la más fácil es del juego, vale si yo voy a este arma, a ver, vamos a ver aquí, rápidamente, vale, si yo le doy a este arma, vemos que tiene 4 piezas, cada pieza, si yo le doy a la F, me va a mandar a una misión muy concreta, donde tiene un 20% de caer, y lo que ocurre con esta arma es que tiene un porcentaje, primero que tiene un porcentaje de 20%, y segundo que las misiones que tienes que hacer, las tienes que hacer en dificultad normal, y que son misiones normalmente muy rápidas, de hecho es muy habitual en estas misiones encontrarte gente incluso farmeándolas, pero cualquiera que tenga un poquito de nivel, se farmea estas misiones solo, rápido y sin problemas, vale, esta misión te daría la primera pieza al 20%, vale, al 20% en este caso, si yo me voy a cualquiera de las otras, pasará exactamente igual, otra misión, 20%, etcétera, con lo cual, este arma es un arma muy sencilla de farmear, y muy buena, muy buena, en las mismas condiciones estaría la desesperanza, la desesperanza es un rifle de asalto, que cuando dispara envenena, y cuando vuelve a disparar al envenenado, explota, yo la estoy subiendo para Gley, porque además Gley tiene 15% de daño de explosión, y me gusta mucho este arma para ella, aunque también se recomienda para Frenja, pero Frenja es una cara dura, porque Frenja tiene, vamos, las mejores armas del juego, vamos, tiene un arsenal brutal, Frenja de armas de veneno, bueno, no necesitas tener a Frenja, el veneno además en el juego es el atributo que más daño hace, frente a la electricidad, el fuego y el frío, y todos estos, y por lo tanto vas a envenenar y vas a explotar, el problema que tiene es que la información básica tiene bastante poca precisión, algo que se puede solventar con habilidad personal o con módulos adecuados, tiene además un 10% de ataque adicional, vale, y además tiene una tasa de activación para la explosión, porque el veneno, el veneno se activa sí o sí, vale, a todos los que pegas los envenenas, pero al 30% de los que se envenenas, pues van a explotar en fase 1 de este arma, vale, en fase 1, ok, 4 metros, 4 metros tiene de radio de explosión y además tiene la explosión un daño adicional de 55%, está más excelente para oleadas, para farmeo, para todo, quizás con un jefe, a menos que fuera un jefe que fuera débil al veneno, con un jefe puede que sea un arma, pues también dependería un poco de los stats, los atributos que le hayamos subido, yo creo que debería, dependería también un poquito de ahí, de los stats que le hayamos subido en el arma, vale, pero es un arma bastante buena, interesante, sobre todo para matar mucho, matar a un montón de bichos al mismo tiempo. Este arma se obtiene de la misma manera que la jaula de hierro, pero en sitios diferentes, vale, la desesperanza que la tenemos aquí, si nosotros le damos igualmente a cualquiera de ellas, nos lleva a la misión, lo que tiene la desesperanza es que son misiones más avanzadas dentro de la historia, pero yo siempre recomiendo farmear las ultimate ya cuando llegas a acabar la historia, entonces da igual, tú tenías aquí y aquí también tienes el 20% de cada pieza, cada una de las 4 piezas te va a dar 4 misiones y cada una de las 4 piezas te va a dar un 20% de posibilidad de lograrla, con lo cual otro arma sencilla y buena de conseguir y sencilla y buena para potenciar y que además es muy buena. El tercer arma, el tercer arma que yo recomiendo para empezar dentro del mundo de las ultimates es la devoción de nazistra. Obviamente estas armas también van orientadas al tipo de, por ejemplo, el fusil sería media distancia, el subfusil es corta distancia, la pistola es corta distancia y a mí me viene muy bien para personajes que tengo como Saren, Gley, pero vamos, que valen para todos los personajes. La pistola de nazistria es una pistola que quita escudo, quita defensa, perdón, quita defensa cuando le das en el punto débil y que además cuando le pegas a un aliado te hace incrementar el escudo a ti, te incrementa el escudo a ti, no a él, a ti, ¿vale? O sea que puedes incrementar un poquito de escudo pegándole a un aliado, lo cual le hace, por ejemplo, excelentísima para una Saren, que Saren es muy de escudo dependiente, ya que Saren, una de sus características principales es la regeneración de escudo. Y aunque sabemos que en el juego es mejor la defensa, luego la vida y luego el escudo, hay personajes específicos como Saren que el escudo le va muy bien. Bueno, esta sería la pistola, yo la tengo ya subida en dos, me faltan tres pistolitas más, pero empecé a farmearla como quien dice ayer, porque, bueno, me habían dado la primera, ayer farmeé otra, ayer farmeé mucho, perdí mucho tiempo con el tema del taladro, que lo del taladro me había taladrado a mí la cabeza, y en fin. Para farmearla hay una diferencia, en este caso, importante dentro del proceso, pero que sigue siendo sencilla, ¿vale? Para farmear la pistola de nazistria. En vez de mandarnos a misiones en las cuales nos va a dar un 20% de probabilidades de conseguir la pieza, nos va a mandar a unas misiones en la que 100% nos va a dar un amorfo que luego hay que llevar a un jefe donde vamos a tener un 38% de posibilidades. Así de claro. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí a la línea de jefes y cogemos belleza impresionante, veíamos que el amorfo este es, no, el 10, no, el 10, este, el 10, tiene un 38% de posibilidades de nazistria, ¿vale? Y para el amorfo 10 voy a ir, como digo, a una misión de estas también rápidas que te da 100% garantizado el amorfo. O sea, el amorfo lo tiene seguro. Entonces, tienes que coger el amorfo, venir aquí, tirar del 38% y así. Es un arma también muy sencilla. Las cuatro partes se obtienen de una manera, de la misma manera. Misión, coges el amorfo, vienes tal. Misión, coges el amorfo, vienes tal, ¿vale? Las cuatro en cuanto a la pistola. Creo que, creo que si no me equivoco toda, incluso el plano, a ver que lo mire, incluso el plano principal, pero yo creo que también. Sí, el plano principal igual. De hecho, es con el amorfo 10, ¿vale? De belleza y tal, el plano principal igual. Entonces, insisto y les digo que es tortuoso el camino de ponerse, de querer tratar de primeras, de una, ir a por Ultimate muy elevadas, muy elevadas, porque igual, igual te pita la flauta, igual tienes la suerte de conseguir los, los, para fabricar una. Pero es que tienes que fabricar cinco. Sí, una es importante. Dos, tres, irlas fabricando porque te va a potenciar mucho el arma. Pero claro, tienes que llegar a tener cinco. Entonces, basándonos en eso, pues es complicado. De tal manera, insisto, yo ayer en tal lado lo intenté, no exagero, como unas siete horas. Y no conseguí ninguna. Cero. Cero. Y farmeé, farmeé. Conseguí amorfos y farmeé. Y muchas veces cuando conseguía los amorfos no los lograba, porque el grupo no llegaba a esos amorfos, el grupo era flojo, o porque además, si el grupo es fuerte, lo hará más rápido. Y se hará pim, pam, pim, pom, y lo hará más rápido. Entonces podrás farmear mejor esos amorfos para luego lanzarlos en esas loterías del 3% de armas superiores. Ahora, si tú previamente a ir por esas armas que son tan difíciles, ya tienes una de este nivel, ya tienes una de estas muy potente, ya puedes tener una heal perfecta para ir a pelearte con colosos en dificultad difícil. Para ir a pelearte con ellos difícil también, aumentar ratios y tratar de obtener equipos mejores, no solo con las armas, sino también con modificadores y con todo tipo de cosas. Bueno, pues este es el vídeo. Estas son las tres armas. Espero que les sea útil. Cualquier duda y pregunta me lo dejan ahí en el canal, que como siempre estaré encantadísimo de responder. Cuídense. Un abrazo con mucho cariño. Chao, chao.